Con la bendición de Dios, seguimos para adelante Con producciones musicales Cajamarca, el ICO Che de Guamán Y el Grupo Juego, la nueva tecnología del folclor Es el Carranza, el Polifacético Y ahora, con Belinda y Alcoma, tu chiquita cariñosa ¿Cómo es el choque quererte con este amor tan profundo? ¿Cómo es el choque quererte con este amor tan profundo? Yo te quiero, yo te amo como a nadie en el mundo Yo te quiero, yo te amo como a nadie en el mundo Gracias, gracias mi amor Eso es lo que tú te mereces Amorcito de mi vida, tengo miedo de perderte Amorcito de mi vida, tengo miedo de perderte Cuando te llamo no vienes a mi lado pa' quererte Cuando te llamo no vienes a mi lado pa' quererte Música Y ahora que dirán a esto Jorge y Alberto Chávez Los grandes amigos de Guitarra Chávez En Cajamarca Salud, salud Pásenme esta cervecita Música Hoy te marchas y me dejas Adolorido en mi pecho Hoy te marchas de mi lado Cuando más yo te quería No te vayas, no me dejes Amorcito de mi vida Hoy te marchas de mi lado Cuando más yo te quería No te vayas, no me dejes Amorcito de mi vida Salud, salud Iván Eutinio Carranza Bosa, bosa Hoy te marchas de mi lado Cuando más yo te quería No te vayas, no me dejes Amorcito de mi vida Hoy te marchas de mi lado Cuando más yo te quería No te vayas, no me dejes Amorcito de mi vida Música Y los grandes amigos Domingo García Segundo Amor, Ocho Ramos Wilson Cortés Cabanillas Alex Carmona Salud, salud Ahora, 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 ahora Música 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 Gracias por ver el video.